creo que va siendo hora de hacer un vídeo hablando del canal y de lo que pienso hacer con él y de paso presentarme un poco a lo tonto llevo ya que 10 15 vídeos y creo que todavía no me presenté hola soy miguel soy de asturias y me gusta mucho la ciencia ficción y la poesía pero sobre todo la ciencia ficción llevo ya casi tres meses sin subir ningún vídeo nuevo al canal el motivo pues estuve muy ocupado por temas de trabajo pero no dejé de leer ni de pensar en cosas que decir de los libros que voy leyendo por eso ahora que tengo más tiempo libre pues voy a volver a hacer vídeos he vuelto aunque quiero cambiar algunas cosas respecto a la frecuencia en la que subo vídeos antes publicaba un vídeo a la semana es decir cuatro vídeos al mes más menos pero eso me obligaba a trabajar en ellos de una forma muy apresurada no echaba en ellos todo el tiempo que me gustaría echar tanto en escribir el propio guión del vídeo como en editar por eso quiero pasar de publicar un vídeo a la semana a publicar un vídeo cada 10 días es decir de cuatro vídeos al mes quiero bajar a tres vídeos al mes así además de más tiempo para escribir editar los vídeos tendremos tiempo para leer y en general las notas que tome creo que van a ser bastante mejores quiero que el contenido para este canal sea cada vez mejor y creo que para eso tengo que echarle más horas a cada vídeo no tengo mucho más que decir en realidad con este vídeo comienza la segunda temporada de este canal podemos considerar a todos los vídeos anteriores como la primera temporada y a todos los que os suscribisteis gracias me hace bastante ilusión ver que alguien se suscribió al canal gracias si tenéis curiosidad por saber qué libros voy a reseñar de aquí en adelante está vinti de nedi o corafor justicia auxiliar de anne lecky dune de frank herbert o paz interminable de joe halder man aunque bueno no es una lista cerrada ni mucho menos si quieres que reseñe algún libro en particular pues oye déjamelo en un comentario no sólo tener muchos comentarios y que los tendré todos en cuenta y nada más nos vemos en 10 días chao